He de decir que Alex estaba haciendo esto, como yo me spamí, yo me lo trago, ¿sabes? Yo flipo. El Gloria. Oro puro, ¿eh? Está buenísima. Espectaco. Lord, de mi comida favorita, te lo juro, ¿eh? Amor, lo siento. ¿En serio? No, pero déjame un cacho. A ver. Ahora yo te la hago. A ver. Está muy rico. Esto ha sido de... lo ve y lo quiero, ¿no? Te va a encantarse. Por favor, queso. ¿Qué? Bueno, madre de Dios. Pero como no he conocido esto antes. Está buenísima, ¿eh? Está buenísimo. Pero no te lo puedes acabar, les tienes que dejar algo, ¿eh? Vale, es para que prueben los demás. Vale, vale. Me comporto, me comporto. Chicos, creo que esta es la costra más comida por todo el mundo, ¿eh? Le dimos un bocado todo, faltan ellos. Mira, probadla. Ah, ya, digo, estoy saliendo. Escucha, es cosa, es cosa. ¿Es queso? Es queso. ¿Y dentro? O sea, no dentro. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Pasto, tú pregala. Pronto, ¿eh? Déjame. Me representa Marta totalmente. Buenísimo. Pruébalo. Te va a encantar, Marta. ¿Te ha dejado queso, al menos? Me encanta. Y el pasto también. Ya verás. Es increíble. Muy bueno. ¡Crujiente, tía! Está buenísimo. Estos son los crujientes, el sabor en sí, el adobo, el queso, todo. ¿Dónde lo habéis comprado? ¿Aquí? Está muy bueno. ¡Guau! ¿Lo habéis descubierto hoy? Sí, sí, hoy mismo. Espectacular, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo la habéis... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¡Costra!